Muy buenos días amigos corredores, el día de hoy nos encontramos en Villa del Carbón, uno de los nuevos pueblos mágicos del Estado de México. Y estamos aquí para correr la primera etapa de cuatro del serial Trey Pueblos Mágicos, organizada por Trey Ron México. Para esta edición trazaron tres distancias, una de seis, de doce y de veintiún kilómetros. El año pasado en este mismo lugar realizaron el Trey de la Barbacoa y el Pulque, pero ahora los organizadores nos prometieron que en la segunda parte de la carrera iban a cambiar totalmente la ruta de ese circuito. Vamos a ver cómo nos va en estos veintiún kilómetros. 5, 4, 3, 2, 1, ¡vámonos! 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 mucho cuidado cuando pisas y la mayor parte la hemos recorrido al costado del río disfrutando del hermoso sonido del agua al correr. ¿Cuánto está el siguiente abasto? Ya pasaron el primero. Es importante que los abastecimientos no solo sean lugares para rellenar agua o que te puedas comer una fruta. El staff debe de tener toda la información de en qué kilómetro están, a qué distancia está el siguiente abasto, tener un botiquín de primeros auxilios, tener los medios para poder comunicarse con la organización en caso de una emergencia. La seguridad e integridad hacia los corredores debe de ser lo más importante. ¡Gracias! 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 La segunda mitad de la carrera ha sido más sencilla. Senderos anchos pero manteniendo ese desnivel positivo. Las marcas de las frutas han sido suficientes, aunque unos kilómetros atrás hubo una parte en donde se notaba que las movieron. Pero por eso es que las organizaciones deben de hacer pláticas con los habitantes de las comunidades donde se hará la carrera, para explicarles la importancia de estos señalamientos y comentarles que se harán cargo de quitarlos una vez finalizada la carrera, así no se generará más contaminación. ¡Gracias! Ni modo, tocó meternos al agua, pero como bien dicen, si no te mojas, no estrellas. Te recomiendo que siempre revises el tipo de camino por el que pasará la ruta, para que eliges bien el calzado que usarás, por ejemplo aquí las piedras mojadas son un tanto peligrosas por lo resbalosas que se vuelven. las piedras más difíciles deongar, los alba son las piedras mojadas, no son las piedras no tienen nada más en la ruta. A la ruta... Imbrable... Dice... ¿Se puede que se levanta la ruta, se vea la ruta y se va a la ruta? Sí... ¿A la ruta? Sí... Questa... Sí... Sí... La ruta... Sí... Hay mas... La ruta... No, ruta, no... Sí, gracias. Pasa. Hay como dos trailers en las curvas. Sí. Pasa. Pasa. ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Feliz! 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 ¡Vamos! Gracias. 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 Espero que hayas disfrutado junto conmigo esta ruta. Ese es el objetivo de estos videos. Que me acompañes y vivas la naturaleza y la montaña. Y, ¿por qué no? Animarte a que te atrevas a vivir estas experiencias. Espero haberlo logrado y que próximamente nos encontramos en alguna carrera. ¡Feliz! ¡Feliz!